CronoApp es una aplicación que abre inmensas puertas a los talentos latinoamericanos. Y me da mucho gusto saludar a José Portals para que nos cuente sobre esta creación. José, bienvenido y cuéntanos qué es CronoApp. Hola, Juan Carlos. Gracias por tenerme en tu programa. Pues CronoApp es una aplicación que viene a resolver un problema de empleomanía. En el sentido de que ahora cualquier persona que tenga un servicio que ofrecer o tenga un talento puede entrar a la aplicación y se puede poner como proveedor. La persona que esté buscando el servicio, pues puede contactarlo directamente. Ya sea que usted pueda ser una persona desde personas que limpian casas hasta médicos, abogados, coaching. Todo lo que tenga que ver con servicio, pues ya puede entrar en la aplicación, ponerse como proveedor, subir toda su biografía y entonces ya queda registrado y puede empezar a dar sus servicios. O sea, ¿cuáles son esos principales beneficios que tiene CronoApp? Pues los principales servicios, tanto para el proveedor, el proveedor obviamente es que ya pues tiene la oportunidad de proveer sus servicios sin tener que estar a través de un intermediario. Y para el cliente, obviamente, pues que ya en vez de estar buscando una referencia de alguien, pues ya puede poner lo que necesita, puede poner lo que está dispuesto a pagar y entonces esperar ofertas para que entonces puedan completar el trabajo. Hablemos sobre el origen de esta novedosa aplicación, José. Pues esto surgió cuando estuve allá en Medellín, tú me habías entrevistado allá para un negocio, pero teniendo una vivencia y queriendo, pues viendo el talento que hay en Colombia y las ganas de trabajar y la gente orgullosa, pues me dediqué a trabajar esta aplicación donde ahora pues la persona puede, tiene una oportunidad de rendir su servicio y trabajar en entrar al mercado laboral de una manera más efectiva. Hablemos, José, sobre la facilidad de uso de la aplicación, dónde se consigue, cómo se descarga. Sí, pues la aplicación está en todas las plataformas, tanto en Apple como en Android a través de Chrono App, K-R-O-N-O-A-P-P. Chrono App la encuentras en Android y en App Store, en Apple Store. También nos consiguen en las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Facebook e Instagram, también como Chrono App. K-R-O-N-O-A-P-P. José, ¿cómo ha sido el mercado de la aplicación? ¿Qué has hecho para que mucha gente en Latinoamérica la conozca? Pues mira, ahora mismo estamos haciendo, obviamente, haciendo alianzas estratégicas con personas como usted. Tenemos también unas, unas otras campañas de redes sociales que nos han ido muy bien. Y pues otros medios también nos han, la ha estado curioso y nos han dado su exposición. Finalmente, José, ¿cuáles han sido esos grandes aprendizajes que han tenido ustedes al desarrollar esta aplicación? Uf, aprendizaje que cuando uno hace algo, no necesariamente pensando en la plata, sino pensando en ayudar a personas, uno tiene más resistencia a los problemas que se le vienen encima. En muchas ocasiones, pues uno a veces le ha pasado, y más con la parte de la pandemia, que estuvimos encerrados allá ocho meses y todo se detuvo, pues para mí fue bastante, tenía que tener un, un, algo mucho más importante que solamente el dinero para no seguir este, con este proyecto. Y gracias a Dios ya lo tenemos, estamos trabajando, tenemos ya en Medellín solamente, tenemos más de 70 proveedores listos para, para atender. Y entonces estamos confiando ahora en los clientes que también están entrando bastante para que entonces empiecen a trabajar la aplicación. José, muchísimas gracias y te auguro muchos éxitos con CronoAvro. Gracias, don Carlos, gracias. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.